Hola, otra vez estamos en la televisión y nuestro punto de encuentro, este lugar donde nos vemos desde el inicio y hasta el fin es Primada Visión, canal que acompaña a los baracuenses desde el 4 de abril de 2005. Hoy celebramos los 17 años de este canal. Sí, yo sé que es en abril, pero desde Payas y Jugando, adelantamos la fiesta. ¡No te vayas! Bombín, me da mucha alegría volver contigo a la televisión. Ay, si te da mucha alegría es porque amas este medio de comunicación. Voy a preguntarte lo que ahorita estaba hablando contigo allí en el maquillaje. ¿Pensaste alguna vez ser parte de la televisión? No. ¿No lo pensaste? ¿Y qué se siente cuando estás aquí? Siento mucha alegría porque es una oportunidad de estar cerca de los niños. Por esta pantalla, por estas cámaras, muchas niñas y niños te han acompañado. Te han acompañado cada semana. Recuerdo a Leila, que ya tiene 17 años. Miguel Alejandro, que ya tiene 16. Melisa de Yaque, que tiene un poquito más. Violeta, que se ha convertido en una hermosa quinceañera. En fin, son muchos los que han pasado por la televisión. Isabela, no te olvido. Oye, y ahora está Samuel. Después vendrán muchos más, porque en la televisión también hay espacio para ti. Recuerdo a Rocío y también a Gaby. Me gustaba mucho verlas. Claro. Ellas también fueron parte de este proyecto. ¿Cómo olvidar tantas aventuras y tanta magia cada semana desde la televisión? Televisión que se aproxima a su cumpleaños 17. Como esas niñas y niños que estuvieron aquí y ya han crecido. Como crece la vida, también crece la televisión. En el corazón de una villa Donde somos más Baracoa Primada Visión El reflejo de lo nuestro A Primada Visión Le doy las gracias por la oportunidad de estar aquí. A Primada Visión le agradezco la posibilidad de llevar mis colores y mis alegrías a la pantalla, porque Primada Visión se ha convertido en mi casa de sueños y fantasías. A Primada Visión les damos gracias por dibujar los sueños. A Primada Visión A Primada Visión Casi cumple 17 años Y en estos 17 años, muchos proyectos infantiles han acompañado a las niñas y a los niños. Yo no los pude ver todos. Cuéntame, Bombín. Te cuento porque desde el principio he estado atento a todo ello. El primer proyecto infantil que acompañó a las niñas y a los niños en Primada Visión fue este. Payasí jugando hace ya 14 años, aunque siempre estuvimos acompañando en distintos momentos, como ha pasado el tiempo. No podemos olvidar después las travesuras animadas de Belisa y Pedrito. Veamos algunas imágenes. Hola amiguita y amiguito. Llegamos una vez más. Pedrito y Melisín. Y junto a ti recorreremos muchas de las historias y musicales en el Rincón de la Fantasía. Desde Primada Visión, un proyecto también acompañó a las niñas y a los niños. Y de hecho, cada verano está junto a ustedes. Es ese que nos lleva hasta la Estación de los Peques. Y otro de los proyectos infantiles que desde Primada Visión te ha acompañado salió en el verano del pasado año 2021. Se llamó Desde mi Ventana. Recordemos. ¡Suscríbete al canal! Que viva los niños y que viva la televisión. La televisión que en Baracoa piensa en todos los de casa. Y las niñas y los niños tienen un espacio cada semana. Siempre los lunes a las 4 de la tarde. Estamos aquí... En Payasí Jugando. Desde Primada Visión. Mi madre fue una cuchara, mi padre un cucharón. Y yo nací soldadito de chaqueta roja y azul pantalón. Muchos hermanos yo tuve y a todos ya los compraron. Pero a mí por ser tan feo, muy solito me dejaron. El corazón tengo enfermo desde acá y yo llegué. Pues vi a una niña muy bella y de ella me enamoré. Yo no sé, yo no sé si ella me quiere o no. Solo sé, solo sé que me muero por su amor. Papeles son papeles. Tus cartas son cartas metidas en el sobre. Viajan y viajan y van por los mares. Y suben montañas. Llegan a la televisión a Primada Visión. Papeles son papeles. Y cartas son cartas. El buzón se llena cada semana. Y estoy saludando en la calle Maceo. Muy cerca del canal a la pequeña Rebequita. Yo le digo Becky. Su mamita Seilán. Su papá le envían muchos besos de colores. Y muchas bendiciones. Y ella saluda a su amiguita Olivia que la quiere mucho. Y también saluda a Samuel. Se llevan muy bien. Estoy saludando en el salón de sexto A. En el círculo infantil. Eddie González. Al pequeño Isaac. También estoy saludando a Olivia. Se llama también así. Y a Glenda. A Rafael. Y a todas las niñas y los niños que comparten sus sueños especiales. Estoy saludando también a la pequeña Liz Lauren en calle Máximo Gómez. Darian Zavier. Estás aquí en Baracoa. Me ves desde la internet en Guantanamo. Estás de visita en casa de tu abuelita Teresa. ¡Ay, qué bueno! Yo me divierto contigo. También estoy saludando a la pequeña Isabela. Isabela vive en la calle Mariana Cajales. Como a mi Angelí, su abuelita Samarkanda, su abuelo. También su abuelita Isabel, Leonel. Todos la aman. Y le envían junto a Papi Elaine besos de colores. Para todos ustedes, el saludo es especial. Como especial, es la tarde que estamos en televisión. A ustedes que nos acompañan cada semana. A ustedes que envían sus fotos. También va el saludo. La dirección para que me escriban. Y después, shh, ¿ves tus fotos? ¡Un, dos, tres, ¡va a jugar! ¡Qué mundo lato! ¡Qué mundo lato! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Invéntate que no crecerás porque te divertirás. Que no hay que estudiar, que podemos jugar noche y día sin descansar. Que la seño se va a Cancún, que hago el grandul y me ganas tú. Y que si quieres hablar un idioma animal, solo tienes que decir esto. Para mi televisión, para la de todos. ¡Muchas felicidades! Pues, el 4 de abril, coincidiendo con la organización de pioneros José Martí y la UJC, Primada Visión, estará de cumpleaños. Pero comenzamos la fiesta desde hoy y apagaremos 17 velitas. ¿Te gusta el key? Sí. Pues entonces, a mí también. Ya celebraremos, pero por hoy es tiempo de poner punto final a este encuentro. Quiero decirte algo, todavía no te vayas. ¡Un, dos, tres! Desde mi televisión, desde aquí yo te saludo. Desde Primada Visión, desde aquí yo te abrazo. Desde este hermoso canal, mi fantasía va contigo. Desde aquí va mi alegría. Desde aquí va mi ilusión. Desde aquí despierta la magia que adorna tu corazón. Primada Visión ha acompañado a las niñas y a los niños también, a través de este proyecto o aquel programa hermoso que se llama La Estación de los Peques y que te acompaña en cada verano. O también a través de La Ventana, desde mi ventana o desde el rincón donde estaba Melisín y Pedrito. ¿Recuerdas cuántas mágicas historias? Todo eso desde la televisión. Cada semana estaremos contigo. Ahora, ti, ta, ti, ta. Y es hora de terminar. Ti, ti, ta, ti, ta. Desde la televisión, mis besos de colores pone punto final. ¡Chao!